¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES, plan de hasta 9.660 pesos por mes. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscríbete y sumate a la comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. La ANSES, en conjunto con el Ministerio de Educación, continúan recibiendo inscripciones para las becas Progresar 2021, que son compatibles con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y la Tarjeta Alimentar, y que funcionan como estímulo para que los jóvenes de 18 a 24 años puedan seguir con sus estudios en todos los niveles educativos. Sin el bono de 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, que sirvió de sostén económico durante la pandemia, el organismo que dirige Fernanda Raberta con el Ministerio de Educación, dirigido por Nicolás Trota, lanzó la inscripción a las becas desde la página web de la cartera www.argentina.gov.ar.educacion.progresar. La posibilidad de anotarse está disponible hasta el 30 de abril, con la posibilidad de ampliar el plazo límite conforme con las necesidades del sistema. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.